¡Suscríbete al canal! El Gremio de Pilotos dijo sentirse sin ganas de festejar, que se suma al 32% que dijo no saber si celebrará. Expansión, ¿Por qué irán a Obelga los pilotos de Aeroméxico? El Gremio de Pilotos asegura que las nuevas reglas para tripulantes anunciadas por la firma violan el contrato colectivo de trabajo, versión que rechaza Aeroméxico. Expansión, los países Procasa y sus aliados impiden crear un santuario de ballenas frenaron la aprobación de la iniciativa de crear un refugio en el Atlántico Sur para los mamíferos en peligro de extinción, profundizando las divisiones en la Comisión Ballenera Internacional. Expansión, un cancelar 00115, configuración desactivado HDHQSD, lo Sudáfrica eleva la pena de Oscar Pistorius a 13 años de cárcel. Expansión, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente los festejos patrios están en duda para más de la mitad de los mexicanos. Expansión 1-59, ¿Por qué irán a Obelga los pilotos de Aeroméxico? Expansión 0-39, los países Procasa y sus aliados impiden crear un santuario de ballenas. Expansión 1-3, Carolina del Norte se prepara para la llegada del huracán Florence. Expansión 3-58, septiembre, el mes que viste a México de verde, blanco y rojo. Expansión 1-9, ¿Qué le piden los consumidores al nuevo iPhone? Expansión 0-47, hay tecnología, pero no hay quien la utilice. Analista Expansión 0-57, detalles de la muerte. De modelo en yate de Bailleres Expansión 1-56, Florence acerca a las Carolinas. Pero, ¿Qué otros huracanes los han tocado? Expansión 2-16, ¿Qué sigue para Jack Ma después de haber hecho su fortuna? Expansión 3-6, así es la fabricación del Samsung Galaxy Note 9. Expansión 0-51, Serena cataloga de racista. Una caricatura sobre altercado. Expansión 0-35, desaprobación a Donald Trump llega a 61%. Según sondeo Expansión 1-25, Kim Jong-un propone a Trump un segundo encuentro. Expansión 1-6, Peña Nieto inaugura la Semana Nacional del Emprendedor. Expansión 1-29, Donald Trump califica como héroes estadounidenses a las víctimas del 11-S. Expansión 8-16, siguiente Sudáfrica eleva la pena de Oscar Pistorius a 13 años de cárcel. Video de Expansión El velocista sudafricano se volvió dos veces referencia mundial, una por su hazaña deportiva y otra por un hecho criminal. La primera se dio en los Juegos Olímpicos de 2012, tras participar en los 400 metros planos, con las piernas amputadas, en una prueba para personas no discapacitadas. No ganó, pero se llevó el respeto del mundo deportivo y hasta el sobrenombre de Vlado Rundner gracias a sus prótesis futuristas. Sin embargo, el segundo hecho borró aquella hazaña y definió el destino del corredor. En 2003 asesinó a su novia, la modelo R. Eva Stenkamp de cuatro tiros en su casa. Alegó, y sigue defendiendo, que la confundió con un intruso. Pero las autoridades han dicho que el homicidio se dio tras una discusión de pareja. Por ello, ha sido condenado a 13 años de cárcel, sin importar lo que un día representó para el ideal de superación personal. Pues de todos estos elementos, y de los años previos de Pistorius, se ocupa un documental que la plataforma de video Amazon Prime se encargó de hacer, y lo presenta un año. Después de la sentencia de cárcel y de que se estrenara la película Oscar Pistorius, Blade Runner Killer, que provocó la demanda de los familiares del corredor a los productores. La entrega de Amazon está dividida en cuatro capítulos, en los que se cuenta la vida de Pistorius desde su infancia hasta el momento del asesinato de Stenkamp. Todo con material de archivo y la novedad de incluir entrevistas a familiares, amigos, y expertos en criminología. El documental, dirigido por Von Cibeli y realizado durante tres años, se retransmitirá en la plataforma Prime Video de Amazon en Estados Unidos y en 200 países. Más noticias en MSN o las mejores películas basadas en hechos rey.